Bueno, cifras alarmantes. Al menos 151 niños, niñas y adolescentes perdieron a sus madres desde 2017 en nuestro país, víctimas de femicidios. La cifra se dio a conocer ayer en el marco de la presentación de un documento sobre el impacto de femicidio en la salud mental y trayectoria de vida de niños, niñas y adolescentes. El documento de INAUS, Fiscalía y Facultad de Psicología sobre el impacto del femicidio en los niños, niñas y adolescentes surge para visibilizar y generar mecanismos para atender a los hijos de las mujeres asesinadas. Este feminicidio es una de las formas más extremas de violencia de género, pero que cuando se suscitaba un feminicidio tiene otras repercusiones, entre otras cosas en la familia de los niños, en las familias que van a recibir esos niños y que no estaban los mecanismos ni el pienso acordado de qué cosas podíamos hacer con esos niños y con esas familias. Tenemos recomendaciones de qué cosas hacer. Igual como Estado, tenemos que plantear en el 2023 tener rutas claras, referentes claros en cada uno de los departamentos para no tener una atención que revictimice y que sea desorganizada. Cada vez tenemos más demanda de atención, necesitamos más recursos, si bien es cierto que las instituciones del Estado han llamado a técnicos, pero bueno, hay zonas del país donde nosotros necesitamos recursos y también la capacitación de esos recursos técnicos. Preocupa además a las autoridades el aumento de la violencia hacia los más pequeños. Es un dato que, bueno, que todos los años confirma precisamente que estamos con un problema que es incremental. El año pasado tuvimos 7.035 casos atendidos por el CIPIAB en el año 2021. Este año claramente, lo adelanto de ya, va a superar largamente el guarismo del año pasado. Al mes de junio teníamos prácticamente 6.000 cuando estábamos a mediados de año. Obviamente ese guarismo ya se ha superado hasta la altura del año 2022. Creo que tenemos que asumir que este es un problema real. El documento sobre el impacto del femicidio que está publicado en la web de INAU plantea recomendaciones en la intervención policial, de fiscales, el apoyo psicológico, entre otros puntos.